Porque Chota merece más, Chingo es la voz, vota por el verdadero progreso para nuestra provincia, ingeniero Guillermo Vázquez Chingo, alcalde, el cambio para Chota, está en tus manos, juntos, si podemos. Podemos Perú, Podemos Perú. Este 7 de octubre, marca las 2P de Podemos Perú y elige a un hombre con capacidad y experiencia para hacer un buen gobierno, por más salud, educación, agricultura, mejores carreteras, pistas y veredas, agua potable y saneamiento básico, por el terminal terrestre y la moderna villa deportiva para nuestra ciudad, por una provincia próspera y sobre todo una ciudad moderna. Este 7 de octubre, marca las 2P, si las 2P de Podemos Perú, Chingo es trabajo, progreso y esperanza, Chingo es la voz, si podemos, si podemos, podemos, podemos Perú.